Universidad Nacional de Moquegua, Sinabrio, perteneciente al grupo de los sulfuros. Fórmula Sulfuro mercúrico, dureza de 2.5 que puede ser fallada con la moneda de cobre. Su falla es escarlata o rojo vivo. Su color es rojo vermellón en estado puro y rojo castaño en estado impuro. Su transparencia es traslúcido o transparente. Su brillo, brillo adamantino en estado puro, brillo terrosumate en estado impuro y brillo metálico en el metasinabrio. Su exfoliación es perfecta. Su fractura es subconcoidea o irregular. La morfología se presenta en maclas de penetración, masas granulares finas, terrosos o masivos. Densidad de 8,10. Sistema cristalino, hexagonal e isométrico en el metasinabrio. Forma en los cristales romboédricos, trapezoédricos. Composición química. Mercurio, 86.2%. Azufre, 13.8%. Propiedades químicas. Se disuelve en agua vegea y sublima a los 850 grados centígrados. Minerales parecidos. Esfalerita y hematita roja. Génesis. Hidrotermal y fluidos magmáticos. Paragénesis, plomo, plata, arsénico, estivina, cuarzo y pirita. Uso. Es la única fuente más importante del mercurio. Antiguamente es usado como pigmento. Y los yacimientos ubicados en el Perú están en Huancabelica. Muchas gracias.